Seguimos presentando la colección de accesorios de moda de Adelina Bayer. En pleno auge de la temporada otoño-invierno, Adelina Bayer hace una apuesta fuerte a los accesorios de moda que son protagonistas hace varias temporadas, jerarquizando prendas básicas y sorprendiendo por la calidad de sus materiales. ¿Qué le parece esta combinación de azul y beige que sorprende gratamente en esta espléndida ruana tejida de hilo con guardas a contratono a la que acompañan sombrero de lana Bremer y guantes de paño? El bolso mediano sigue las líneas geométricas que impone sutilmente la ruana. Lleva debajo un chaleco tejido que combina distintos puntos. La gargantilla es un diseño exclusivo de Adelina y la estamos viendo en primer plano. Se completa esta pasada con pulseras, anillos y aros. Los distintos matices de verdes son un ítem indispensable en esta temporada, como así también las pashminas que alegran la sobriedad del negro. La que le mostramos sostenta pétalos de lana en azulinos y verde malva. Se incluyen en la lista de accesorios, sombrero de paño de lana y piel, cartera mediana con recortes y pespuntes, además de una interesante superposición de collares que amalgaman muy buenas texturas, multiplicidad de pulseras y reloj mediano. Si hay accesorios de moda versátiles, esos son los que exhiben colores de la tierra. Permiten muchas alternativas a la hora de combinar y las más audaces se animan al contraste. En primer plano la gargantilla que es un diseño exclusivo de Adelina Bayer, la nobleza de los materiales la hace única y especial. Una colección de accesorios de moda muy artesanal de la cabeza a los pies y así lo luce Belén Fernández Coutinho a quien agradecemos. En la última pasada la sobriedad del negro que se impone para una salida especial. Mini short de brocato y top de encaje y microtool. Una buena alternativa para combinar con dorado en diversidad de matices. Superposición de gargantillas de piedras facetadas, aros hexagonales, pulseras y anillos que se ensamblan en perfecto composé. Cintos de cadenas y trenzados y sobre mediano de líneas geométricas. Esperamos haya disfrutado esta presentación de AVE Accesorios.